Aplausos 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 ¿En este momento existe el amor eterno? No recuerdo si esto es cierto, si mañana contigo hará Siempre para siempre Siempre para siempre Siempre para siempre Siempre para siempre Deja que siente que el amor es eterno Pasar el verano, llegar el infierno Así es la eternidad Siempre para siempre 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 Es ser amante ¡Es ser amante! ¡Es ser amante!